bienvenido a los que están llegando a la página de freddy torres el cudas venganse que acá candelaria nos anda cocinando venganse venganse a este en vivo aquí con freddy torres el cudas a ver a ver a ver ya están llegando acá a la página de freddy torres el cudas saludo viejón hasta alas texas dice blanca verdú oliver rodríguez son dos en un mismo perfil o que blanca verdú oliver rodríguez dos verdad dos en el mismo perfil ya le gané reina chávez ya me ganó de almorzar o que hola ruby rojas saludos a todos los que están llegando acá a la página de freddy torres el cudas clary sánchez están llegando otra gente nueva reina sánchez y compartido no le notificó a la de freddy torres su pollito estoy en vivo también a la de freddy torres su pollito pero ya le estoy diciendo ya que nos vamos a venir acá a la de freddy torres el cudas como que no la notificó a clave sánchez y a reina sánchez y a todos los que andan acá no les notificó la de freddy torres su pollito a por qué será no sé vamos a esperar que se vengan para acá para la de freddy torres freddy torres el cudas pues en lugar de una coquita me va a tocar echarme un juguito ya que ya que la lombriz coquera anda con todo dice noemi matute noemi matute a mi nunca me saludas hola noemi matute lo que pasa que usted no comenta casi necesita comentar muchas veces no a mi no me llegó la notificación dice clary sánchez no te llegó la notificación de freddy torres su pollito a lo mejor no le pincen favoritos clary sánchez ahí donde le pusiste te gusta o seguir presiona y dos veces ahí y te va a dar cuatro opciones en una de esas te va a dar así favoritos y ya le das en favoritos por eso no te notificó yo creo o porque no le da el like en los videos y esta de freddy torres si te notificó que rollo ya quiero ver al pollito vestido de charro dice Angie Salas yo también chulada ya se va a ver bien guapo yo siento que ya va a andar caminando yo siento que ya va a andar caminando buenos días para Carmen Martínez dice buenos días de Tecate Baja California cuando el bautizo de tu pollito está bien bonito tu niño eres bien sincero aprovechito de tu desayuno dice Carmen Martínez va a ser el sábado primero de sábado primero de junio primeramente Dios dos días antes vamos a andar alistando las cosas aquí limpiando y todo acomodando y ahí vamos a estar subiendo videos aquí estas dos páginas a la de freddy torres su pollito y freddy torres el judas a ver ya levanta el huevón del SP dice Jesús Guerrero no se quiere levantar viejón está a gusto ahí no para que miren ahí para que vea la gente como los trato yo y ya dos tres por ahí que se han salido hablando de uno es porque pues porque quieren hacer lo que dar mal a uno pero mira ahí está a gusto él nadie lo molesta la otra se levanta ya hay comida hecha nada más para que miren así para que vean las cosas con hechos no nada más hablando de la gente queriendo hacer que dar mal con mentiras con mentiras y chismes aquí están los hechos miren ustedes vean los hechos toda la gente que anda acá en la de freddy torres su pollito los invito a que se vengan al en vivo de freddy torres el judas estoy en vivo en la página de freddy torres el judas ya voy a cortar ya voy a cortar el en vivo de la de freddy torres su pollito ya tenemos la media hora aquí así que los que gusten en un minuto voy a cortar el en vivo esta este de freddy torres su pollito y nos quedamos acá en vivo en el otro celular en la de freddy torres el judas para los que gusten buscar esta página de freddy torres el judas acá estamos en vivo acá están llegando los haters los que me aman míralos la tuya para mí tú que tienes números ahí de letras de de china hasta pena le da su nombre mira no le ponen ni su nombre porque ni su nombre le ha de gustar a esa persona no tiene su nombre no o a ver a ver así se ve bien no tiene ni su nombre ahí nomás tiene las letras chinas hola González Francis ni su nombre le gusta a esa persona fotos menos hola Rosita Pérez como andamos a ver déjenme despido acá de la gente de la de freddy torres su pollito y nos quedamos en vivo acá la de freddy torres el judas ok gracias a todos los que me apoyaron en la de freddy torres y su pollito los dejo que tengan bonito día y los que van a entrar acá la de freddy torres este el judas acá los espero para saludarlos a los que no han saludado cuídense mucho nos vamos a quedar en vivo acá en la de freddy torres el judas ahí nos vemos bendiciones adiós acá seguimos el en vivo los que quieran venirse para acá nomás busquen freddy torres el judas aquí les aparece en freddy les aparece esa página sale ahí estamos dejen un saludo acá la gente la página de freddy torres el judas ahí nos vemos acá seguimos en el en vivo en la de freddy torres vamos a saludarlos todos los que van llegando aquí ahorita gracias a todos los que están distribuyendo saludos para candelaria dice elisabeth montaño ahí anda candelaria la bautizaron con el nombre de candelaria ella no se llama ni candelaria pero pues vamos a curándola ustedes saben todo hay que agarrarlo todo hay que agarrarlo de cura todo hay que agarrarlo de cura y más se enojan los que los que vienen a decir cosas a uno más se enojan cuando ven que uno lo agarra de de cura bendiciones a Ronnie Ramos gracias bendiciones por usted también gracias a todos los que me están distribuyendo este en vivo también gracias eh yo se que son pocos pero sinceros a ver vamos aquí vamos aquí 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 a ver ah ya están distribuyendo en Freddy Sorcer Judas eso gracias eh gracias gracias a todos los que me están distribuyendo píquenle a los corazones que se ve el apoyo para que más enojen los que andan ahí para que más se enojen Freddy te mando de ese Rolando Montoya mejor dile que venga apagar la cama que le quedo de ver a María saludos Freddy Torres de Cuba desde Nueva York dice Periquito Ramírez saludos como andamos viejón vamos a probar esta gordita dice Elisa que saludos para Candelaria dice que saludos Elisa vele Montaño Elisa M Wets dice aquí estoy vamos a probar esta salsita a ver que buena queda a ver si hay crema vamos a ver unas gorditas con cremita hay patores ya llegué ya ando aquí provecho hola chulada hay la Gabriela Calderas que nos haciendo te invito vente unas gorditas como ves mira pero no me gusta la cremita la vamos a poner cremita saludos al compa Juliáncito Albert Trejo saludos viejón dice estamos aquí con José Torres no pues ahí saludamelo viejón banda destructora saludos a banda destructora buenos días como amanecieron dice Guadalupe Chávez yo aquí mira positivo aquí con ganas de todo mira hasta de comer y tú hola Liz Galindo de saludos al pollito hola chulada saludos Dios nos saluda me faltó una servilleta a ver Lupe González saluditos Norma Conde buenos días dice hola Norma Conde dejen voy por una servilleta acá tenemos los paquetes parece que están acá los paquetes y los que estaban acá adentro ya se acabaron a ver dejen llevo dos paquetes que los dejamos acá arriba del otro refri para que no nos estorben allá hola chulada Anaí Anaí Brajas ¿eres Barajas o por qué tienes así el apellido? a ver coméntame tú amiga de Tijuana a ver vamos a poner esta capa la cocina hola Lupe González la mecha compartiendo dice gracias mecha gracias mecha gracias 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 por compartirme a todos los que me están distribuyendo a ver no me invitaste a las gorditas tengo hambre dice la ahorita la ahorita yo siento que te vas despertando ni hambre es de tener vale ni hambre es de tener porque trabajas de noche has estado bien desvielada hola Daisy Pérez saludos saluditos Daisy Pérez aquí en el trabajo y viendo te dicen Gil Velásquez hola Gil Velásquez ya nos saludas hablando de desvielada la ahorita de que te dije que vas a andar bien desvielada tengo que ir a cambiar el aceite al carro oye tengo que ir para modesto es decir que paseo para allá aquí también lo hacen pues pero es decir que me voy a una vuelta por allá este oh donde se quedaría el tengo que ir para allá porque si no se me va a desvielar el carro hey donde dejaron el de las servilletas que comes que adivina dice la ahorita si o no te acabas de despertar te acabas de despertar ahorita yo creo que estás ahí todavía cobijada vale verdad octavio vamos a probarlas a ver si están buenas a ver vamos a probarlas hola rosa ramírez a ver como ven si creen que están buenos o no comiendo las enchiladas verdes ese baluco y sabe usted las hizo o que dice mario rosario el panchulín está hablando del niño que tú tienes en michoacán está unidad ceder no le entendí mario rosario déjelo que hable del borrachín cara compaño déjelo hable lo que habla a mi no me va a hacer quedar mal con nadie déjelo que se desogue ahí ni así se le juntan doscientas personas les da coraje miren uno anda trabajando a gusto en la música aparte de la música genero bien de las páginas hola maría árvarez como andamos chulada vente y te invito es lo que tienen a mi no me gusta decir casi eso pero que más pues yo no le hice nada que más que es lo que traen siguen y siguen y siguen y siguen y siguen hablando de uno él y muchos quedan por ahí y uno ni en el mundo los hace por qué más será por qué siguen hablando de uno ustedes díganlo yo no lo voy a decir para que no me van a hacer tiktok miren al judas ya lo que está diciendo ustedes que nos están viendo por qué creen que están mencione mencione a uno y queriéndolo hacer quedar mal por qué creen por qué será coméntenlo ahí ustedes yo los leo coméntenlo ustedes yo los leo hola tere casillas saludos hasta laredo isla fernández saludos estoy muy bien gracias a dios y usted aquí andamos venganse a los gorditos miren mmm 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 dice elisa m voy de compras y te llevo vámonos recio a dónde dice fidel ramírez ya quieres que feis te mantenga aunque no lo dudes me va muy bien o más bien aunque los dudes ja ja me va bien tan solo por las fotos quieren saber cuánto cuánto me gané este mes de las dos páginas quieren saber o no díganme comenten ustedes fan de hueso colorado si les digo no les digo voy a leerlos miren dejen checo aquí y no más es de las puras fotos ok vamos a ver la de Freddy Torres su pollito aquí puras fotitos a ver Elba Ruiz si dicen quieren que échale dice Rena Sánchez a ver están las fans de hueso colorado miren para que más se enojen ahí si estaría bien o no estaría bien miren aquí entramos a la de Freddy Torres su pollito y luego puras fotitos y luego entramos acá a la de Freddy Torres el Judas miren para tener vistas si no no tienen si no hablan de los Torres nadie los ve dice Carmen León Carmen León apenas opina eso solamente nos ven para tener vistas que si no por eso hablan de los Torres si no nadie los ve eso está diciendo Carmen León es su punto de vista a ver de las demás fans que opinan ustedes porque hablan mucho de mi de José si nosotros ni los mencionamos dice el que paga es Face y no ellos en que les afecta dice la ahorita así merito ahorita ya ves que a Tatilla a Elisa les paga Face en que les afecta a ellos a ver dice no digas no digas dice Marta no los digo ah nomás los dejo con las ganas ahí mira ay patoro de las puras fotitos era de las puras fotitos de las dos páginas no y eso que no le he movido a la otra página a la de Freddy Torres baterista nomás estoy usando esta de Freddy Torres el Judas y estoy usando la de Freddy Torres su pollito miren les voy a comentar de la de Freddy Torres su pollito para si alguien de ustedes no me sigue en aquella página bueno también es fácil de seguirme ustedes están ustedes están viéndome en el en vivo aquí en la de Freddy Torres el Judas nada más se meten así miren es así hacia aquí en contactar eh miren anda con todo dice Elisa menos perdón con todo menos dientes miren hace cuenta que ustedes entran a mi página en la que estoy en vivo se meten y aquí donde dice contactarnos le apachurran y los va a mandar a esta página esta página también es la que uso Freddy Torres su pollito y ahora vamos a llegar a los 15 mil seguidores esas son las que uso esa donde estoy en vivo y esta Freddy Torres su pollito nomás es fácil nomás se meten ahí están en la de Freddy Torres su pollito le apachurran aquí contactarnos y ahí y ya nomás le ponen en te gusta dos veces y le ponen aquí en favoritos un favoritos y le van a aparecer más mis videos facilito nomás pa' que sepan déjenme tomo los comentarios de la de Freddy Torres su pollito pa' clarense el comentario ok ahí va toma agua o jugo dice Mario Robles estoy tomando juguito nomás que me ando malo oído en la garganta a ver vamos a comentarles de gracias a todos los que están ayudándome a compartir de la de Freddy Torres a ver Freddy Torres su pollito a ver hola Irán se animó la perdida ahorita ahí tiene que tiene que aparecer ahorita don Irene García buenos días como andamos tiene que aparecer ahorita el comentario piquenle los corazones de todos los que van llegando pa' que más se enojen los que andan por ahí piquenle los corazones ahí está ya apareció un comentario Freddy Torres su pollito ahí está ahí lo fijé hola Leticia Arequero dice hola como está muy bien gracias a Dios y usted ya lo fijé ahí está el comentario fijado ahí para los que no me siguen en la otra página ahí les comenté hola hay los que gusten ir a seguirme a la otra yo también voy a agarrar un buen cheque miles y miles dice Elizabeth de la montaña chao eso que bueno Elisa para que me invites unas ultras Jorge Morales yo trabajo en lo que yo quiero con todo respeto se lo digo señor en lo que yo quiero estoy orgulloso de saber tocar un instrumento de que mi padre estaba orgulloso de nosotros de mi de mis hermanos y hago lo que me gusta trabajo en lo que me gusta y gano bien si usted trabaja en otra cosa y a usted no le gusta y le duele que uno trabaje en lo que a uno le gusta y que a uno lo bendiga a Dios es muy su problema Jorge Morales de Searagán ponte a trabajar porque a ustedes no les gusta trabajar conozco muchas mujeres trabajando pues trabaje usted en lo que usted quiera si usted está enojado con la vida y con usted mismo por no estudiar es su pedo yo mi escuela fue hola doña Irene García gracias por las 250 estrellas mi escuela fue andar con mi papá pegado mi papá pegado mi papá cuando él estaba ensayando cuando él iba a tocar para aprender yo algún instrumento que estoy súper contento por aprender algo Jesús mandonado dice chingón mi Freddy saluditos compita así que esos que llegan y que dicen ponte a trabajar póngase a trabajar usted usted póngase a trabajar que me está criticando si mis trabajos en los fines de semana es porque Dios así lo quiso y yo también porque yo aprendí la música Irene García gracias por las 20 estrellas yo no voy a decirle a a un licenciado que no ha sido su trabajo ahí en en ese hacer sus papeleos hacer sus movimientos en la computadora y todo yo no voy a a juzgarlo ni a decirle póngase a trabajar ahí en el sol no porque todo es trabajo y cada quien cada quien en su vida hace lo que quiere cada quien en su vida hace lo que quiere y estamos donde estamos porque queremos verdad cada quien este vive su vida a su gusto si yo vivo mi vida a mi gusto así si yo trabajo en la música yo no voy a dejar la música porque otros vengan a decirme que me ponga a trabajar en otra cosa jamás jamás a mí me encanta mi trabajo me encanta tocar me encanta la música me va muy bien me va muy bien y no por eso voy a hacerle caso a los que vengan ahí que ponte a trabajar pónganse a trabajar ustedes tienen el ego muy alto carnal la verdad y esta es feísimo de pareja chamina hoy tienes el nombre esta de mujer y me dices carnal ya ves que eres un wey envidioso frustrado que no tienes vida propia claro que tengo el ego muy alto y que tiene así soy yo yo me quiero como soy y mira el karma que me está llegando es que día con día Dios me sigue bendiciendo todavía tengo tres años aquí en Estados Unidos y Diosito no me ha soltado de su mano y las fans de Hueso Colorado gente que nos quiere de verdad como Doña Irene García mira me acaban viendo otras 20 estrellas no me abandonan no me dejan solo porque yo digo que Dios las puso en mi camino a esas fans de Hueso Colorado y que me quieren a mí se soltaron los chupacabras a decir alero a Valle así merito alero a Valle cuando les contesto se enojan se enojan todo alero a Valle se enojan no les gusta mira se molesta porque yo estoy aquí a gusto comiendo ¿qué les hago? nada para los que decían que no me hacen de comer nada más que nunca hago en vivo es temprano para los que decían que no me hacen de comer mira hasta con juguito miren alma cárdena muchas gracias alma cárdena gracias gracias te mando un abrazo ya comió usted algo que ya almorzó de los que andan aquí Plácida Ramírez bendiciones un abrazo y beso al pollito hermoso saluditos Plácida Ramírez a los que están comentando cosas malas mejor se hagan de sin tenerles vivo porque los voy a ignorar ¿cómo voy a ser esa? de si te quieren me quieren hasta los que vienen allá mira a decirme cosas malas mira Elisa ahí andan viéndome hasta eso me quieren mira esa chamina con cuenta falsa chamina cállene ya no te voy a leer vete a dormir cole ve a ver si ya puso la marrana comentar mis cosas malas, según para hacerme enojar, no me hacen enojar a mi, muy ricas gorditas, aprovecho Freddy, dice Roselia Magaña, muchas gracias Roselia Magaña, están bien buenas, y usted ya comió algo, según viene a hacerme enojar, elisa, pero los enojados son ellos, los que vienen a hacerme enojar, déjenme echo más juguito, más juguito, voy a comer una cherry ahorita, ay pa' todo, una cherry, ahorita nos vamos a comer esas cherry, saludos hasta Tijuana, Paluna Abril, hola Churada, dice provecho, dice y el pollito como está, muy bien, anda bien activo el pollito, está muy bien, gracias a Dios, está muy bien, Jacqueline Hernández dice, provecho Freddy, saludos, saluditos Jacqueline Hernández, Chamina ya te dije que no te voy a leer, no te voy a leer, chamina, ya vete a dormir, mmm, Laurita, esa chamina como que menos me ama, chao, le ve el coraje por encima, Laurita, como que menos me ama esa chamina, que anda por ahí, una cuentilla falsa, comenta Lina, deberías de ir, chamina, deberías de ir, a la otra página, busquen, mira, ahí, ahí en el comentario, ahí está ficado abajo, no les aparece abajo, el comentario, les puse hola, de la otra página, estoy como Freddy Torres, su pollito, deberías de ir, a todas mis publicaciones, coméntame los mil comentarios que me estás comentando aquí, coméntamelos allá, coméntamelos, que acabo era, Face me paga por tus comentarios malos también, corre, de hecho subí una foto hace una hora a esta página, a la de Traditores, el Judas, subí una foto, deberías de dejarme unos mil comentarios a ti, no, saludo Marisela, Dennis, Terrazas, gracias, como estás, deberían de ir ahí, estos que me tiran, nena Soto, saludos, apoyito, dice, saludito, todavía comida, como no, Chuy, Edgardo, vengase, 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 ya está, eso, para que limpie a gusto ahí, para que esté escuchando el chisme, hola Ana Flores, Juan de Michoacán, saludos compita, hasta Santa María, California, vengase a comer, acá unos gorditos conmigo, mira, buenísima, Sorita Trejito, saludito, chulada, Dios nos saludas, Denin Sosa, dice, come tranquilo, sí, claro, aquí estoy yo bien a gusto, bien tranquilito, mira, bien a gusto, mira, nomás que ando un poquito enfermo en la garganta, hola Luz Calderón, miren, tranquilito aquí, unas gorditas, bien buena, le puse crema yo aquí en medio, dice, Marisela, Denin Sosa, yo estoy bien, gracias a Dios, desayunando, unos nopalitos con huevo, y ya siento que se me antojara, saludos chulada, hasta Rosarito, Marisela, Denin Sosa, me dio hace ratito, estaba pensando en hacer un huevo en torta, con frijolitos chinitos por un lado, o hacemos palitos en chile rojo, me gusta, pero como los hiciste tú, con chile guajillo, o nomás hiciste una salsita, con jitomatito asadito, chilitos verdes, su ajito, su sal, su poquita agua, como lo hiciste el chile, porque en guajillo está bien bueno, mi mamá hizo el otro día que me habló, dijo que estaba comiendo nopales con huevo, en chile rojo, pero ella lo hizo en guajillo, hola Gloria Ferrer, buenos días, como está, de que son, dice Brenda Aceja, estas, estas gorditas, de papas, de papita a la mexicana, con quesito, con salsita de esta, y pues yo le puse cremita, como ven, Armidia Rivera, también buena la neta, buenísima, yo nomás con dos, con dos tengo, y si ya me ando llenando, llevo una y media, saludos a la niña bonita, Abba, como estas Abba, Abba, la chinita, bueno, para cocinar a esa alma cara, me la cocinaron, me la cocinó este, Candelaria, me la cocinó Candelaria, dijera por ahí, dicen que se llama Candelaria, oh, eh, Brenda Aceja, dice, eso voy a hacerles de comer, está bien fácil de hacerlas, las papitas a la mexicana, ¿Cómo andamos compita? Gerardo Villalbazo, gracias viejón, buen día, venga se lo invito, no me anda, normalicia Luna, dice la frase, muy sabrosas, bendiciones, un abrazo al pollito, tan buena nomás, que chilito verde, que le puso, como que estaba picocito, o no sé si sea este, Marisol Albarrán, saludito chulada, ¿sabes cómo se hace la ensalada de nopales? nada más lo guise, y luego le puse el huevo, nada más lo guise, y luego le puso el huevo, los nopales se guise, ponen a cocer primero en agua, luego se guisan con poquita manteca, con poquito aceite, luego se le echa el huevo ahí, ya que se guisó el nopal con huevo, se le echa el chile, que licuaste, ¿no lo hizo así usted? y el biochoa, saludos, buenos días, Perla Torre, dice, invítame enano, alza la pata, que te, Irma Alcirva, saludos a Irma Alcirva, ¿cómo están? Beatriz Fuentes, saludos desde Texas, a Beatriz Fuentes, ¿cómo están? le mando un abrazo, Norma Martínez, saludos Freddy, su pollito ese, mañana las hago, ¿dónde está el pollito? Saludos y abrazos, hermoso bebé, dice Armida Rivera, el pollito está allá, lo andan cuidando, está la guardería ahorita, un ratito, hola Irma Alcirva, saludos hasta Ecuador, hasta eso les molesta, les molestó el otro día que dije, que había puesto un altito, lo que iba a la guardería por mi pollito, les molestó, hasta que llevamos a mi pollito a la guardería, hasta eso les molestó, como si fuera algo malo, antes aprenden, ahí es como una escuelita para ellos, los enseñan, ahí están con los demás niños jugando, los enseñan a hablar, ahí a hacer señas, ven, aman, adiós, o algo, los están enseñando poco a poquito, hay muchos niños ahí, hay unos que ya hablan, bien, y este, y hay unos que quieren hablar apenas, como mi pollito ya anda queriendo hablar, esa Perla Torres Mero me ama, ahí estaba un beso chiquita bebé, yo también te amo mi amor, ay papi, papita, chiquita bebé, ay papuyo, la verdad tú me vas a decir, ay papi, yo también te amo Perla, dice que me ama, los conocí, dice la ensalada, con cebolla, tomate, serrano, cilantro, y los guisé, y luego ya le puse el huevo, oh, usted le usó guisados, nada más, ya, ya le entendí como, como hizo, pero no los hizo en salsa, en salsita, también buenos también, voy a hacerlo yo los nopales, ahorita voy a ir a, a traer, a rato vamos a hacer una morisqueta, a rato, cuando le se pega, le gusta mucho, pero, los nopalitos los voy a dejar para mañana temprano, para mañana, nopalitos en salsita, si o no chiquitina chula, y la bonita, se le acuerdan, esa Perla me va a decir a rato, papi, te amo papi, yo te dije, que me decían a la caser, le voy a decir mi amor, Perlita, yo te dije, como vivir, y compartir con otros niños, muy bien, para el pollito, así es, Irma López, si por eso lo llevamos al pollito ahí, por eso lo llevamos, ya ratito voy por él yo, ajá, tomaría, a veces va por él, ajá, saludos al compa chapito, el mágico, dice Fidel Ramírez, con 231, conmigo, ya se cree influencer, dice, no me creo influencer, pero, me va muy bien, gracias a Dios, como ves, y no ando perdiendo mi tiempo, haciendo cuentas falsas, para ir, de envidioso a otras páginas, mira, ya está la cebolla 20, como tú, tú que estás comentando allá, mira, ni el Facebook hizo tu comentario, ya lo eliminó, dice Linda Torres, hola Freddy Torres, provecho, saludos, millones de bendiciones, te miro desde Dallas, Texas, saluditos hasta Dallas, Juanita Hernández, saludos Freddy, a Patzingán, a todos mi gente bonita, a Patzingán, donde está ese pede, Sirene García, dormido, la bonita, velezco, Brenda Ceja, un pozole rojo, acabamos de comer pozole rojo, María lo hizo, de hecho, hizo un en vivo, hace como unos, cuatro días, cinco días, por ahí, hola, muchos saluditos, y buen provecho, feliz día, muchas bendiciones, dice Reina de Flores, Reina de Flores, saluditos, muchas gracias, muchas bendiciones, por usted también, comente de dónde nos saluda, ya, hola Freddy, me perdí mucho, pero, he estado con la duda, el pollito es tu hijo, dice Angélica, Angélica Pastor, no, pues Angélica Pastor, yo tú tienes más de un año, entonces que ya no me mirabas, porque el pollito en este mes, el 23, cumple su año ya, quiere decir que tú tenías más de un año, que no me mirabas, Angélica Pastor, claro que es mi hijo, Guadalupe Chávez de Fréitor, se joda, yo también, los cocino, los nopales, primero coso los nopales, y después los pongo a freír con cebolla, si, con cebollita, hasta un ajo se le pone ahí, en la cazuela, y después, los pongo a freír con cebolla, y después le pongo huevo, y después el chile guajillo, mmm, ricos, también, Guadalupe Chávez, si no te gusta mucho el chile guajillo, si no quieres que te den muchas agruras, échale salsita, de jitomate, es una salsita de jitomate, haz unos jitomates, haz un chile o dolo, como te guste, de picoso, chilito verde, o puya, del seco, lo licuas, ya los jitomates asaditos, le ponen su ajito, su sal al gusto, y, se lo avientas donde tiene los nopalitos guisados con huevo, y también no se quedan bien buenos, pero que el chilito, cuando lo licuas, casi no le eches agua, casi no le eches agua, para que quede, miren, para que quede así, para que quede así, así, algo espeso, para que, porque si le eches agua, va a quedar como el jitomate, suelta mucho juguito, si le avientas, agua va a quedar muy chirrio, muy chirrio, y es mejor que salga espesito, a ver, Juana López dice, que tengas un bonito día, Freddy, cuídate mucho, ya voy a trabajar, bendiciones, Juana López, que le vaya bien, bendiciones por usted también, mi lindo Michoacán, Nutri Fruity, dice, hola, hola, saluditos, píquenle a los corazones, todos los que son nuevos, ahí a los corazones, que a cabo el Face, no les, no les cobra, por darle ahí, corazoncitos, Marta Ester dice, no gano, pero como me divierto, con esos metiches, yo también Marta Ester, Jesús del Río, no, pero yo si gano, tú Marta Ester, a ver, yo gano y me divierto, saludos de Stockton, California, Mali, Fidel Ramírez, aquí te saludo de Stockton, también, Jesús del Río, saludos, viejón, Elizabeth y Montaño, gracias por apoyar, saludos a Santa Molipa, Matamoros, para Marta Ester, a ver, a ver, aquí este, Jesús del Río, saludos, está muy bueno en vivo, pero necesito, acá, hacer una llamada, que tengas un bendecido día, dice Elvio Ochoa, bendiciones por usted también, cuíste mucho, que tenga un bonito día, Marta Sedeño, saludos, buenos días, Marta Ester, gracias, dice, saludos, provecho, quien más estaba comentando, la que es más no leí, hola, Banjiv, Banjiv Morales, dice los saludos de Colima, la que me preguntó, que si era mi niño, el pollito, que tenía un año, que no me veía, porque pollito ya, en este mes, cumple su año, ya se fue, ya no comentó, buen día, te digo, voy al doctor, dice Mari Robles, buen día, que le vaya bien, cuíste mucho, cuíste mucho, que tenga un bonito día, a poco se gana, con las 200 personas, que te ven, dice King Martin, Marín, claro, gano, con las 200 personas, que me ven, gano, porque a mí me apaga, Face, me manda las estrellas, las estrellas, que me dan, me paga, y me paga un bonus, que tengo también, King Martin, y contigo también, que me estás viendo, y riéndote de mí, King Martin, también gano contigo, como es, con tus malos comentarios, y muy bien, ¿cómo es? ese Paco, solo ya no, ¿cómo andamos viejón? yo gano, hasta por los metiches, que vienen aquí, para que les quede bien claro, para que más se enojen, dice también, están buenos en molen, los nopales, con sus papas, también nos sirve, a Lupe Chávez, hola, madrugada, este es Paco Salonza, ya es tarde viejón, ya van a ser las 12, pero casi nunca hago, en vivo es temprano, porque sé que la gente, anda ocupada, siempre, como hace rato, subí una foto, de esta página, falta la del pollito, la de Freddy Torres, su pollito, no he subido, ¿cómo ves Elisa? menos la curva de, aquí estoy con mi otro face, aprovecho ya, mañana me quitan el castigo, pues todo va López, a ver, lo que pasa que, tiene que distribuir, lo máximo, con una cuenta, unas cuatro veces, para que no la, no le pase eso, porque si se pasa de cinco, veces así, a veces hasta con tres veces, te anda, si compartes muy seguido, te anda castigando, saludos hasta, Minneapolis, para María Herrera, como nopales, con camarones, están bien buenos, ay joder, señor N. García, nunca los he probado, así yo, saludos hasta Zacatecas, para Sara, de Lara, Parga, dice María Palma, aquí en Dalas Tecas, es la 1.36, dos horas más, allá, ¿cuál es el nombre, de Puyito Freddy, Van Hefit Morales, se llama, en español, Calet Javier, Calet Javier, tan buena es esa cherry, panza llena, corazón contento, y los que nomás, me andan ahí, viendo para decirme cosas, van a estar enojados, mientras el Judas, acaba de comer, everybody, yeah, everybody, yeah, everybody, yeah, chau, 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 ¿a poco todavía, anda dormida, mi vieja, dice Jesús Guerrero, todavía vale, nomás para que miren, mira, aquí, muchos han dicho, que yo los trato mal, para hacerme quedar mal a mí, si yo los tratara mal, yo, los despertaría, a las 6, 7 de la mañana, cuando el Puyito, me despierta a mí, yo los despertaría, les dijeran, hey, vámonos, ya es hora, pero ustedes están viendo, que la gente nomás, lo que quieren es, hacerme quedar mal, eso es Guerrero, eso es para, vosotros, para mujeres, para tu carnala, pobre, vamos a fregar, vamos a fregar, porque, ya comimos, ahora hay que fregar, a ver, hola, chulada, Lucila Baladez, perdida, llegaste al último, hoy, como andamos, saludo, chulada, que vas haciendo, vente a comer, vente a, almorzar, me prepararon, gorditos, y pues dije, quien soy yo, para decir que no, Jesús Sandoval, saludos, como ves, pícala, hasta que te salgan, polla Lucila Baladez, dice Montemayor, y tu hijo, donde está, en la guardería, que te pagamos nosotros, chao, Montemayor, ya no me pagas tanto, no quieres pagarme la renta, también, o que, no quieres pagarme la renta, Héctor, Subiri, Subiri, o Subiri, saludos, hasta Michigan, como andamos, gracias Lucila Baladez, que vas haciendo, ya mostraste tu, buenos días, es lo bueno, que ya desayunaste, mi señor, Alicia Pérez, bendiciones, para usted también, si, ya desayuné, ya ahorita, me tengo que alistar, porque voy a ir al Walmart, voy a comprarme unas pastillas, para la garganta, y voy a, y voy a también, a comprarme otras pastillas, para tener ahí, a ver, de repente, cuando comen un chile, ya ven la acidez, para tenerlas ahí, unas pastillas ahí de esas, y hacer otros, y tengo que ir a hacer el servicio, al carro también, Poyito no les pide, mi madre, bola de helidora, dice Irene García, así me di, Poyito no les pide, nada, eso, es una pastilla, falta, de Irene García, esa Montemayor, es una cosa, no tiene ni foto, ni foto tiene, les molesta, hasta eso ya les molesta, que Poyito está en la guardería, el que puede, y puede, yo no, de Irene García, y el que no, y el que no, y el que no, ¿qué? ¿Cómo dice el dicho? El que puede, puede, y el que no, yo tengo, algo aquí, para, Jesús Guerrero, nos sirve, yo acá tengo algo, para ti, ven, Jesús Guerrero, Montemayor, cuñado, mira tu hermana, que rato voy de jardinero, que se ponga, los de florecita, si o no, claro, claro, se esconde, en un perfil, para joder, Lucila Valadez, mientras se esconde, en un perfil, para joder, Lucila Valadez, el Judas, sigue facturando, sigue ganando, el Judas, ¿cómo ves? ¿Cómo ves Lucila Valadez? Mientras se esconden ellos, ¡oh la madre guerra! ¿Cómo andas de los llovidos? Dice a millones, ¿tú cómo andas de los llovidos? El que puede, puede, y el que no, que soporte y se aleva, eh, claro, claro, tú sí sabes, oígame, no, mi orcos, mi orcos, mi orcos, pero no le vayas a, a comprar, tablet, apoyo, apoyo, Aba ya le tenía una, Elena García, oh, muchas gracias, no, no le, no le, no le pensaba comprar, pronto, porque está chiquito también, pero ya le gusta, si eres como carga mi teléfono, le doy uno a mis teléfonos, para que salga para la guardería, dice, Brenda Seca, claro, para que salga para la guardería, ahí anda Montemayor, Montemayor, ya que me andas apoyando con tus malos comentarios, deberás de compartirme también, eh, Rosa María dice, Rosa María, Rosa María, Rosa María Fernández dice, tu esposa es Candelaria, no se llama Candelaria, no más me la curo, porque dijeron ahí que se llamaba Candelaria, por eso le puse en el título, aquí nos va a cocinar Candelaria, para curármela, ¿por qué le dan menos a mis amores? Ey, ¿dónde están las que me apoyan? Denle corazoncitos ahí, para que tapen esas caras ahí, por favor, para que se enojen más ahí, los que andan ahí enojados, denle corazoncitos, por favor, mi gente, denle corazoncitos, chau, ¿eliz se acabó de ver? ¡Claro! ¡Sí! ¡Déjame, no! ¡Mi orco! ¡Mi orco! El que puede, puede ir, que no, que cheque las palomitas, dice Vicente Mendoza, así merita mi compita, Fidel Ramírez, ese me lo presta tu hermaniquis, tu hermanita, Fidel Ramírez, llegó mi cuñado Fidel Ramírez, diles que, de ahí sale, hasta para pagarles, a sus mamás, dice Irene García, no, y sí, y sí, ¡Ja, ja! ¡Cómo me divierto! Dice Elizabeth Montaño, hola del nado, mi orco, ¡Oh! Llegó Carla J. Venegas, dice, la cocina de daño de Carlos, no le hace chiquita, ¡Mua! ¿Dónde hace que sea el año de Carlos? Así vivo, y así somos, y es lo que hay, yo no aparento como tú, tener una cocina, nueva, a lo mejor no es ni tuya, ¡Ja, ja! Donde quiera debes, hasta el carro que traes, yo creo, ¿Por qué? ¡Sí! ¡Oígame, no! ¡Oígame, no! ¡No! ¡Me orco! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo cinco negocios, una casa, ¡Ja, ja, ja! Si tuvieras cinco negocios, no, no hubieras perdido aquí el tiempo, ¡Ja, ja, ja! De verdad, está mi trabajo, en tu negocio, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dime de qué presumes, y te diré de qué pareces, ¡Ja, ja, ja, ja! La gente que tiene negocios, no presume, porque es malo presumir que tengas negocios, porque te pueden llegar, te pueden llegar, te pueden llegar, te pueden llegar, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La gente que tiene, no me diciendo, tengo cinco negocios, tengo seis, tengo siete, no. La gente que tiene, mira, calladitos, hijos, calladitos, Perla Díaz, voy a cocinar a tu mamá junto con tu hermana, ya me hiciste el día, Freddy, Paco Solorzano, Paco Solorzano, es que me gusta de vez en cuando para, quieren atención, quieren atención, me gusta Jotestales, así dice que tiene cinco negocios, dime de qué presumes y te diré de qué careces, imagínate, yo me puedo decir que tengo diez negocios, me voy a poner a presumir y también, ¡Ja, ja, ja! aparte de que estar mal mal presumir, no tienes que andar presumiendo, dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces, joven, mientras tú sepas qué tienes y vivas feliz, la gente no tiene por qué, tengo cinco negocios, tengo diez negocios y luego aquí en las redes sociales, ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! todos esos güeyes están enamorados de ti, Freddy, les gusta, y el Jaime García, y bien, me cuentas de falsas de, pues no hasta el nombre, mujer, y fotos de, de mujer para venirme a, se van a insultarme, no se te ve que los tienes, dice, Carla, a ti no se te ve que los tienes los negocios, si no, no hubieras aquí, tú, Carla J. Venegas, si no hubieras aquí, este, comentando, yo, yo, si tú, si yo fuera tú, metiéndome a un amigo de una persona que no me cae, para comentarle cosas malas, perdiendo mi tiempo, yo, yo disfruto de, de mi, de mi día, pues si tengo cinco negocios, quiere decir que hay billetes, no, necesito que tienes cinco negocios, ya no hubiera yo ahorita, este, paseando, con mis hijos, o qué sé yo, pero mira, estás aquí, comentándome, no me quieres y me andas viendo, qué quiere decir, que están mintiendo, Teresa, no mientas, Teresa, ay, pa' toro, hola, Victorino Martínez, saludos, hace mucho, hace mucho, no lo entendí, viejo, saludos, también a mi cuñado, Fidel Ramírez, que anda ahí con todo, Fidel Ramírez, deberías ir a mi otra página, mira, ahí tengo Freddy Torres, su pollito, deberías seguir allá, coméntame muchas cosas malas, también, coméntame muchas cosas malas, allá, o hace rato subí una foto, también a esta página, subí una foto hace ratito, también, ve allá, déjame tu comentario, lo que quieras, allá, ponme un mil comentarios, no, es que era, ocupo, general, ahorita, pues se viene la fiesta del pollito, ya el primero de junio, y voy a quedar gastado, primero de junio, para que el 22 de junio, me llegue buen cheque, a los 21 días después de la fiesta del pollito, para que me llegue buen cheque en junio, el 22, y el 30 de junio, que es para el mes que viene, el cheque me llegaría el 22, el 30 a los 8 días, es mi cumpleaños, es mi cumpleaños, si no, como necesito estrenar, ese día de perder una ropita, es mi por ahí, de perder a culichi, y luego venir mi pacado, que se yo, una rolita así en el culichi con la banda, deberías irme a comentar, allá, todas mis publicaciones, ponme unos mil comentarios de esos, que me estás diciendo, ofendiendo, que me estás diciendo cosas malas, tú y la que dice que tiene 5 restaurantes, ya voy a, yo de aquí para adelante, mis en vivo, les voy a decir que tengo 5 negocios, digo 5 negocios, ya voy a decir que tengo 5 negocios, cole Fidel Ramírez, coméntame, en mi página está, tengo muchos videos, vete a los, a los videos de atrás, que tengo de atrás tiempo, de antes, vete, también me funciona, también me sirve, sirve que para que mi página, agarre más este, más alcance, deberías de ir, Karina Hernández dice, no gano nada, pero como me divierto, que Dios te bendiga, su pollito, que está hermoso, dice, Karina Hernández, gracias chulada, imagínate Karina, dices tú, no gano nada, me divierto, imagínate yo, gano, y me divierto, con esas personas, dice, vete al fil huevón, Teresa de Jesús, claro oiga, y me la llevo a usted también, de hecho voy a ir al fil, pero voy a llevarles comida, voy a llevarles unas aguas, unas cocas, van a venir unos muchachos, que me topea, que son seguidores míos, son de Guanajuato, van a venir aquí a Stockton, a la Cherry, y les di mi número, y le dije, cuando vinieran a trabajar, me avisaron, para irle a llevarles unas agüitas, unas sodas o algo, y también me la puedo llevar a usted, también a usted, Teresa de Jesús, que me anda comentando, que me va a ir al fil huevón, también a usted me la llevo, me la llevo a trabajar, o me la llevo a que me ayude, a repartir las aguas, como quiera usted, usted dígame, pero también me la llevo, porque no, claro, voy a ir al fil, Fidel Ramírez, lánzate con todo, a mis videos, ya salte del en vivo, vete a mis demás publicaciones, viejón, ocupo que me le comentes, unos mil comentarios, esos malos, que estás dejando, en mis publicaciones, porque, ya el primero de mayo, es ese cumpleaños, de mi pollito, perdón, el 23 de mayo, es el cumpleaños, de mi pollito, y, el primero de junio, es, el bautismo, el bautismo, del pollito, y tengo que hacerle, una comidita, algo sencillito, pero pues, es que se ocupa, feria, y este, y ocupo, como voy a quedar gastadillo, ocupo que el cheque, de junio, para el 22 de junio, me llegue, pues buen cheque, de todos este mes de mayo, necesitas ir allá, a dejarme tus comentarios, malo, no, a las demás publicaciones, a ver, quien va a ir, junto con, con ese Fidel Ramírez, quien va a ir de las fans, a apoyarme, a mis demás publicaciones, quien va a ir, quien va a ir, a la misma, vas a ir, a comentarme, en mis demás publicaciones, ocupo que, se levanten las publicaciones, que están allá atrás, de días anteriores, que vayan a comentar, tú y esos, que me están diciendo cosas, para que vuelvan a aparecer, tienes 5 negocios, 5 amantes, para 5 días, con 2 días libres, hoy es uno, de sus días libres, el ero avallé, chao, gracias, por las 202 compartidas, que llevamos en este en vivo, muchas gracias, 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 gracias por las 202, y las que faltan, gracias, a todas las fans, de Hueso Colorado, ahí le falta, Fidel Ramírez, que vaya compartiendo más, a la elba, ahí dice, Clarín, y es como me la cura, mero, que bueno, lo que hace, es ayudar, al que lo necesita, que Dios lo multiplique, mucho, dice más, reina de las flores, saludito, reina de las flores, claro, vamos ahí, le mandé mensaje, bueno, le dije, que me mandara mensaje, más bien, al que le mandé mensaje, fue a Fernando, él también va a venir, el de los obedientes, va a venir a la cherry, Betty Carbone, dice la Freddy, te mando muchas bendiciones, muchas bendiciones, y por usted también, dice Alma Rosa, Freddy, si tiene cinco negocios, en una venden tamales, y en otro negocio, elotes, y en otro chicle, y en otro pulseras, de hilo, y en otras carpetas, tejidas, adelante Freddy, Alma Rosa, se la rifó, como no le dije eso, una rola pues, primo la pizza, llego la pizza, llego la pizza, llego la pizza, me la acaban de mandar, bien calientita, bien calientita, llego la pizza, vamos todos a bailar, no, yo sé cantar, Beto, Chávez, salud viejón, yo tengo cumpleaños, el 28 de junio, no, y N.N. García, usted es cáncer, usted, igual que yo, a los dos días yo cumplo años, el 30, usted es el signo cáncer, yo soy cáncer, cumplo años el día 30, verdad Freddy, bendiciones de reina de las flores, saludito reina de flores, gracias a todos los que me distribuyeron, este en vivo, y el otro que hice antes de este, en la de Freddy Torres, su pollito, en la página, de Freddy Torres, su pollito, gracias a doña Irene García, por las estrellas que me envió, gracias a todos, por los likes que me dieron, corazoncitos, los dejo, voy a alistarme, porque voy a los mandados, cuídense mucho, ya al rato, si hay modo, hacemos otro en vivo, bendiciones para todos, ahí les voy a subir un video, ahorita, voy a subir, es un video del sábado, un videito que me grabaron, especialmente allí, nomás unos correditos ahí, que se ven, nomás estamos tocando nosotros, ahí para que dejen su buen comentario, y su corazoncito, su like ahí, les mando un fuerte abrazo, a todos los que me apoyan, y ya saben, vamos a seguir echándole ganas aquí, aunque vengan esos, a querernos hacer enojar, los que se van a enojar, son ellos, ya van varios, que despacho, ya no llegan el socio, me inventó socio, había otro que llegaba ahí, también siempre a decir cosas, es como unos 5 o 6 ya que, no pueden contra mí, mejor se van, bendiciones, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos al ratito.